Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de electrónica e informática aplicada. Hoy en este video les voy a mostrar o les voy a hacer un procedimiento como instalar el firmware a una tablet. La tablet es una tablet Titan, el modelo PC7009M de 8 GB. Este procedimiento que voy a realizar lo voy a hacer mediante el cable USB o el mini USB. Antes de iniciar, pues voy a decirles que materiales necesitamos para hacer dicha instalación del firmware. Primero que todo, pues vamos a necesitar lógicamente la tablet, el cable mini USB, una computadora en lo posible. Yo normalmente recomiendo si tienen Windows 7, sistema operativo Windows 7 a 32 bits sería lo mejor, ya que muchos de los programas que sirven para hacer este tipo de trabajos o actualizaciones o configuraciones a tablets, celulares u otros dispositivos, pues requieren una computadora en lo posible en Windows 7 a 32 bits, que es un poco más compatible. En este caso voy a trabajar con una computadora que tiene Windows 10 64 bits y vamos a utilizar un programa que se llama LiveSweep y aquí tengo también el firmware. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener el firmware exacto para que la tablet le funcione toda la parte del hardware, como es el táctil, la Wi-Fi, entre otras cosas. Entonces tienen que tener el firmware que es bueno. Entonces para iniciar he traído esta tablet como les decía. Voy a encender esta tablet. Es una tablet que tiene un patrón, es decir, al usuario se le olvidó el patrón, vamos a eliminar ese patrón. Hay diferentes formas de poder eliminar ya sea el patrón, contraseña o borrar el correo. Eso es reseteando la tablet a modo de fábrica. Pero hay diferentes procedimientos. Hoy vamos a utilizar el de cable, pero los voy a resumir un poco los otros para que lo tengan en cuenta. Los procedimientos que normalmente se hacen para el reseteo de la tablet a modo de fábrica o a los valores de fábrica se pueden hacer mediante los botones, es decir, mediante estos botones que están acá. Cada tablet tiene diferentes botones, o sea que el comando es diferente, el toque de los botones. Otra opción es mediante la microSD, es decir, lo introducimos a microSD por acá y hacemos el reseteo también. Instalamos el firmware o la ROM. Otra es mediante el cable, es el cual procedimiento que vamos a hacer hoy. Y otra es mediante un corto internamente en la ROM, o un chip que trae internamente. Pero ese procedimiento hay que hacerlo con más detalle y más cuidado ya que pueden dañar el dispositivo y dejarlo inservible. Bueno, hoy voy a explicar cómo hacerlo mediante el cable y vamos a eliminar el patrón. O puede ser la contraseña o que salga el error del correo, que registre el correo para poder establecer la contraseña. Entonces vamos a eliminar este patrón. Pero hay que aclarar que cuando hacemos este tipo de procedimientos, podemos eliminar la información que tenga internamente. Entonces si no tienen guardado nada aquí, pues no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a apagar el equipo. Entonces lo voy a dar aquí a apagar. Y vamos a hacer el reseteo del dispositivo. Bueno, antes de iniciar, voy a desarmar esta tablet. ¿Por qué? Porque aquí les voy a aclarar algo que es importante tener en cuenta. Entonces voy a utilizar este pin. Puede ser de plástico o este que es metálico. Voy a utilizar el metálico. Y vamos a retirar la tapa. Normalmente estas tablets traen dos tapas. La frontal y la delantera y la trasera. Y pues no traen sino una especie de ganchos que se sujetan entre ellas. Entonces las vamos a sacar o las vamos a despegar de aquí en esta forma. Entonces vamos a introducir esto. Vamos a ayudarnos con la otra mano. Muy bien. Y aquí tenemos entonces prácticamente nuestra tablet de circuito. Podemos darnos cuenta que está la batería. Bueno. Antes de iniciar el programa o lo que vamos a instalar el feedware. Yo les recomiendo siempre que cuando tengan un feedware. Y si tienen un detalle referente al feedware. Compárenlo a que es la parte de la información del feedware. Lo que contiene el feedware con la parte del hardware. Ya. ¿Para qué hacer eso? Ya que si instalamos el feedware que no es. Pues a veces pasa que no le funciona el táctil. Que no le funciona la wifi. Que es lo más común que sucede. En cuanto a cuando es de memorias. Pues en cuanto a la memoria que tiene. Esta es de 8. Pero no hay tanta incompatibilidad. Cuanto es de 8 y de 16. Siempre y cuando las otras partes de hardware coincidan. Entonces. Esta es una tabla que tiene un procesador A13. De Alwinner. Y tiene un chip RealT. Aquí me aparece la referencia. Termina en. Voy a leerlo. Se los voy a decir porque está muy pequeño. RTL 8188 ETB. Que sería el del. El Wi-Fi. Hay que tener en cuenta estos detalles. Que coinciden como les decía con la ROM. Para que funcione sin ningún problema. Bueno. Una vez que ya realizamos este. Esta parte del hardware. Que coincide en cierta parte. Con el detalle del feedware. Pues vamos a proceder. A hacer la instalación del feedware. Bueno. Antes que todo. Para hacer. Para que nuestra computadora reconozca nuestra tablet. Hay que hacerle un cierto comando. Eso depende también de cada. De cada. En esta table vamos a utilizar el siguiente. Vamos. A conectar. El cable USB a nuestra computadora. Que tiene Windows 10. Vamos a conectar por acá. Aquí ya tenemos nuestro cable. La tablet está apagada. Totalmente apagada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez conectemos el cable. Vamos. Vamos a hundir el tecla más. En otros modelos. Se utiliza normalmente el home. Es la tecla de home de acá. En otros se utiliza el reset. Pero en este modelo. Se utiliza el de más. De la Titan 7009. Entonces. Conectamos. Inmediatamente. Hundimos el botón de más. Perfecto. Entonces. Una vez que realizamos esto. Nos vamos en la parte de administrar los dispositivos. En el PC. Le damos clic derecho. En propiedades. Y vamos a verificar. Si. Justamente. El dispositivo lo reconoce. Si se darán cuenta acá. Aquí nos aparece. Dispositivo desconocido. Es decir. Que lo está reconociendo. El computador. Pero. Este dispositivo desconocido. No nos va a trabajar. No va a haber ningún trabajo. Entre el programa y la tablet. Hasta que le instalemos un controlador. Para eso es necesario. Instalarle el controlador. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es instalar el controlador. Le vamos a dar clic derecho. Aquí. Vamos a darle. Actualizar controlador. Le vamos a dar una búsqueda. Del driver. Aquí buscamos en la opción de. Algunos dispositivos. Unidades. Le damos siguiente. Esto es algo muy sencillo. Normalmente. Que se hace para configurar cualquier. Hardware. Para la computadora. Le damos acá. Utilizar discos. Le damos. En búsqueda. Y aquí. Aquí. Yo aquí tengo. Un programa que se llama. LiveSuite. Con el cual que vamos a hacer el trabajo. Y este programa. Tiene una carpeta. Que se llama USB driver. En la descripción del video. Les voy a dejar. El link. Donde pueden descargar. El libreSuite. El programa. Y donde pueden descargar. La ROM. O el feedback. Que necesitan para este modelo de tablet. Entonces. Vamos a darle aquí. En el libreSuite. USB driver. Y le damos aquí. Le damos. Ok. Ya lo seleccionamos. Le damos. Ok. Aquí nos va a aparecer. USB driver. Bit. Esa es la identificación. Que le va a dar. O sea. Es el modelo. De driver. Que trae. La compatibilidad del driver. Con la cual va a trabajar. Entonces. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos va a salir un aviso. Este aviso lo saca. Normalmente lo saca. El sistema operativo. Windows 8. Y Windows 10. Para ver si vamos a instalar el driver. De todas maneras. Porque pronto no cumple con algunas certificaciones. Le vamos a dar que instalar el driver. De todas maneras. Acá en la opción de abajo. Y él empieza a instalar. Si tienen algún problema. A la hora de instalar este driver. En el próximo video. Les voy a mostrar. Cómo corregir este problema. Cuando vienen versiones de Windows 8. Y Windows 10. A 64 bits. Que no les deja instalar. Les voy a explicar esta parte. Bueno. Ya instaló satisfactoriamente. Le voy a cerrar acá. Tienen que verificar. Que desaparezca satisfactoriamente. Porque si les hay un error. No les va a trabajar. El programa. Que vamos a mover ahora. O utilizar. Aquí ya nos aparece. En esta referencia. Perfecto. Entonces ya tenemos el driver. Ya tenemos la. La configuración del driver. De la tablet. Para que la reconozca la computadora. Ahora vamos a abrir el programa. Live Suite. Entonces vamos a abrirlo. Le vamos a decir que sí. Que nos lo permita. Dice que no. Que. Parece que no. Por ahí. Pero le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que no aquí. Esta parte. Dice no y yes. La marca no. Y ya nos sale aquí. Aquí lo que vamos a hacer. Una vez abierta. Este programa. Live Suite. 1.09. Vamos a darle. Seleccionar imagen. Yo aquí tengo. Dos imágenes. Les voy a mostrar. Yo tengo la imagen. Que es la que le voy a dejar. En la descripción del video. Si se darán cuenta. En esta imagen. Nos aparece como un pequeño resumen. De donde nos aparece. El modelo. De la Wi-Fi. Y el modelo. También acá. De la versión. Esta es la referencia. Que nos aparece aquí. Bueno. Yo aquí tengo otro feedware. Que es prácticamente. Es el mismo. Solamente que le he editado. La presentación. Solamente pues. Como para que lo tengan en cuenta. Un poco. Se referencia al canal. Aquí le he editado el feedware. Este mismo feedware. Que está acá. Pero solamente le he editado. El inicio ahí. Como para que salga el logotipo. Bueno. Entonces vamos a utilizar. Este feedware editado. Para que lo vean. Entonces una vez. Encendemos la. Ya tenemos todo. Le vamos a dar otra vez. El IBSuite. Aquí aparece. Vamos a cargar la imagen. Entonces le damos cargar a la imagen. Cargamos la imagen por acá. Vamos a ver. Entonces escritorio. Y le damos a ver. Feedware editado. Vamos a darle a abrir. Perfecto. Una vez hacemos esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a. Desconectar. Y conectar nuevamente. Para que lo reconozca el dispositivo. Perfecto. Si darán cuenta. Yo lo desconecté. Y lo volví a conectar. Ya una vez conectado. Nos aparece esta leyenda. Que nos dice. Que va. Desea formatear el dispositivo. Para hacer la actualización. Entonces le va a hacer que sí. Como le vamos a hacer la actualización. Lo vamos a resetear. Se va a perder la información que tenga ahí. Si tienen una microSD incorporada. Es mejor que la retiren. Para que no va a borrarle lo que tenga ahí. Vamos a dar que sí. Nos sale otra vez. Está seguro. Que va a formatear. Le digo que sí. Perfecto. Y una vez. Hago esto. Va a empezar a cargar la barra. Es decir. Va a empezar a coger ese feedware. Que yo tengo aquí. Y lo va a empezar a incorporar. En el chip o ROM. Internamente que tiene la tablet. Y haciendo eso. Entonces vamos a dejar la tablet otra vez. De fábrica. Si se darán cuenta. Yo les hablé aquí. De un feedware editado. Eso no va a cambiar en nada. El trabajo de la tablet. Solamente. Como les decía. Le edité la parte. Del logotipo. Que eso no modifica nada. Ni altera. El funcionamiento. Como tal. En la descripción del video. Les voy a dejar este. Que es el feedware. Que se utiliza. En un próximo video. Les voy a explicar. A las personas. Que no pueden instalar el driver. En una computadora. Con Windows 10. Como hacerlo. Para que le funcione en Windows 10. O en Windows 8. Ya que pues. Este programa. A veces. Se complica un poquito. Por algunas restricciones. Que tiene el sistema operativo. Windows 8. O Windows 10. A la hora de instalar el driver. Ahí está funcionando. Esperamos un momento. Este procedimiento. No demora mucho. 66. Mientras va cargando el feedware. Quiero agradecerle. A todas las personas. Que se suscriben. En el canal. Y dejan sus comentarios. Y me gustan mucho. Las personas que comparten. Mis videos. Ya que pues. Les puede llegar a muchas más personas. Y están haciendo prácticamente. Algo que yo hago. Que es en el canal. Que es compartir un poco. De las experiencias que. Que hago. A la hora de reparar. Estos aparatos. Que les he mostrado. Una vez termina. Aquí le dice. A ver. Sucede. Ha terminado. Satisfactoriamente. O ha terminado. El trabajo. Le damos OK. Inmediatamente. En la tablet. Nos apareció la barra de cargar. Yo lo que voy a hacer es. Desconectar. El cable USB. Si. Como aparece. Le damos S. Perfecto. Una vez le damos S. Salida. Si no le dan S. El programa va a seguir ahí. Encontándose. O va a estar ahí. Una vez hacemos eso. Le vamos a dar. Encender. Aquí les voy a mostrar. Vamos a encender. La tablet. Entonces. Aquí encendió la tablet. Y aquí nos aparece. El logo. Lo que les decía. El logo. De Electro Soto. Bienvenido. Suscríbete. Es algo que yo le coloqué ahí. Solamente como para. Mostrarles un poco. Bienvenido. Suscríbete. Ahí ya está cargando la tablet. Lógicamente. Con el feedback original. Que les voy a dejar en el link. Pues no les va a aparecer. Estos logos que yo les he modificado. Y aquí ya nos aparece. El logo Android. El animation. Que es el que le pueden cargar. Lógicamente. Que estas acciones. También se le pueden modificar. Hay muchas cosas. Que se le pueden modificar a la tablet. O se le puede corregir el TAT. Y se le puede corregir la parte del Wi-Fi. Eso demora un poco más. Porque es una prueba y error. O ya si tienen experiencia. Pues les queda mucho más fácil. Pero también se pueden hacer. Con otros programas. Que sirven para editar. Estos feedback. Si te gusta. O te gustaría ver estos videos. De editar el feedback. Y cosas de esas. No olvides dejar tu comentario. Dale me gusta. Y que quieres ver este video. Entonces voy a sacar el tiempo. Y voy a hacer ese tipo de videos. Ahí esperamos que carga. Normalmente cuando se hace el resete. O se le instala el feedback. La primera vez. Por primera vez. Se demora un poco. Mientras hace la configuración. De todo. Lo que es la aplicación. Y reconocimiento del hardware. Como tal. En estos dispositivos. Siempre hay que tener en cuenta. Que el error en el feedback. Sea el correcto. Porque si no. Vamos a tener problemas. Que el TAT no funciona. Que no coordina. Lo que vamos con el dedo. Con lo de la pantalla. Que no funciona el Wi-Fi. Que no funciona la cámara. Estas son cosas. Que de pronto. De pronto dificultan. A la hora de. Trabajar con este dispositivo. O a la hora de reparar. Un apartado como este. Bueno. Aquí le vamos a dar. Aceptar. Se darán cuenta. Que nos pide aceptar. Vamos a hacerle entonces. La prueba. De la cámara. Que normalmente es. O el. Aquí se dan cuenta. Que el TAT está funcionando. Lo doy aquí en la esquina. Esperamos un poco. Estamos aquí. Si ven que el TATI funciona. Como apenas está cargando la. La tablet. Se demora un poco más. Voy a cogerla de esta forma. Para que. Ya. Perfecto. Aquí ya está. Vamos a hacerle una prueba a la cámara. Vamos a tomar la cámara aquí. Y aquí se darán cuenta. Que la cámara está funcionando. Sin ningún problema. Entonces la cámara está ahí. Perfecto. Entonces le voy a ir acá. Ya la cámara está. Vamos a ver la parte. Del. Sonido. Pues se darán cuenta. Que está sonando. Listo. Aquí en el botón. Aparentemente. En unos modelos. Pues aquí viene el más. El botón que hicimos al inicio. Era este. Era el menos. Pues la verdad. En unos modelos viene más. Bueno. Ya saben. Bueno. En cuanto a la. Vamos a ver. Cuanto la Wi-Fi. Que es lo que normalmente molesta mucho. O que no se puede configurar. Que sale un problema. Entonces. Vamos a ver aquí. Veremos que. Y aquí se dan cuenta. Que ya salen todas las opciones de Wi-Fi. O sea. Que no hay ningún problema con el Wi-Fi. O sea. Funciona el Wi-Fi. Funciona la cámara. Funciona el TATI. Es decir. Que esta tablet quedó funcionando bien. Y con el PC firmware editado en logo solamente. Entonces. Amigos. Espero que este video les haya sido de su agrado. No olviden comentar. Y suscribirse al canal. Y compartir los videos. Nos vemos en un próximo video más adelante. Chao. 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 Chao.